La enseñanza de hoy la hemos titulado Visitación Divina. ¿Quiénes han tenido una visitación de Dios? Yo oro para esta casa, que no solamente tengamos la visitación de Dios, sino que se quede en la casa, que se quede habitando en medio de la alabanza y en medio de cada uno de nosotros y aún vaya a nuestras casas. ¿Sabes que el enemigo se levanta cuando tú te levantas con el Señor? Pero déjame decirte, está vencido. Está vencido. Te maltratará, te dirá cosas, pero Él dice en su palabra, yo he vencido al mundo. Y estoy seguro de eso. Estamos ya llegando a este final del ayuno. Dios nos visita en medio de las tempestades. Dios nos visita en medio de la tormenta. Dios nos visita en medio de todas las cosas que para nosotros son malas, aparentemente, pero en medio de una tormenta, en medio de todo, Él nos puede sacar, como lo ha hecho otras veces. Y tú no eres la excepción. Dios lo puede hacer. No desfallezca tu fe en medio de esa tormenta o dificultades o torbellinos o incendios. Se ha incendiado la casa. Se ha incendiado el barrio. Se ha incendiado la nación. Se ha incendiado los terrenos. ¿Ha temblado la tierra? Sí. Y tiembla y tiembla. La misma tierra ya está gimiendo por su redención. Ya la misma tierra clama su redención. Dice la palabra y yo estoy seguro. Porque hemos dejado el primer amor. Porque hemos dejado de servirle a Dios. Porque hemos dejado las cosas que Dios nos manda hacer. Por eso, nuestra fe tiene que ir más allá. Aunque no hayas visto la bendición, tenemos que creer en fe. No desfallezca. No caigas en depresión o en dificultades. Porque cada uno de nosotros hemos llegado a este mundo con un propósito específico divino de nuestro Dios. Yo no sé cuál será tu propósito o el de tus hijos o el de tus nietos o el de tu esposa, pero Él sí lo sabe. Y cada uno tenemos un tiempo de caducidad cuando se termina el propósito. Y Él no te va a dar quieto hasta que se termine el propósito hecho contigo. Hoy yo quiero narrarles una pequeña historia. Una historia que marca en la Biblia una historia interesante. Pero que a la vez que vamos mirándola y vamos transcurriendo en la historia, nos podemos ver como Dios a través de la historia, a través de esta historia nos deja de testimonio que puede ser la vida de nosotros. La que está ahí. Y que a pesar de cualquier cosa que pase, Él está con nosotros. Y quien contra nosotros, te dice el Señor. Volvemos a otra reina. Gloria a Dios por las reinas. Esta vez es una reina malvada. Una reina que reinó en Israel a través de su marido. Esa reina se llama Jezabel. Aquí no hay sentada ninguna Jezabel, ¿verdad? Gloria a Dios, alabado. Aquí no es. Gloria a Dios. Esta reina estaba furiosa, pero bien furiosa por la muerte de sus profetas. Había pasado en esta historia del pueblo de Israel. Se había levantado un hombre como rey, pero el hombre no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Ni siguió los designios divinos que Dios le había hecho para que hiciera y le había planeado. Muchas veces nosotros somos desobedientes a lo que Dios nos manda. Cuando hay alguien, un profeta, un hombre de Dios que te instruye y te dice, camina por aquí. Y verdaderamente tú sientes que es el hombre de Dios que tienes para guiarte, tú caminas. Si no, tú sigues caminando a como tú quieras. Y así caminas también en los problemas que te pasa la vida. O los que nunca los han tenido, déjame decirte, ora para que llegue. Este hombre hizo lo malo ante los ojos. Se llamaba Acap, como rey. Déjame decirte que no hay una Jezabel, sino hay un Acap. Tiene que haber un Acap para que exista una Jezabel. Este hombre hizo lo malo y se levantó. Ese espíritu, que hoy día te lo voy a narrar físico, pero es un espíritu, es el mismo Satanás que se levanta para dañar, para dividir. Porque divide y reinarás. Divide tu hogar. Divide tu nación. Divide tu barrio. Divide todo lo que encuentra. Y lo mejor es que busca las cabezas para dañar. Porque cuando ataca, ataca todo. Ella no va a buscar los lados. Y este fue el espíritu que pasó en esta historia con esta reina. Dice que él trabajó, o ella trabajó, para ser la reina y para hacer las cosas según su voluntad. Él escogió mal. ¿Cuántos de nosotros escogemos mal? Si lo has escogido, gloria a Dios, dice, Señor, ten misericordia. ¿Cierto? No sabías, pero hoy, cuando estás en Cristo, comienza a caminar y a escoger la mujer o el hombre que Dios tiene para ti, no el que tú tienes para ti. Cuando tú esperas en el Señor, él era un hombre ungido para hacer cosas buenas para el pueblo de Dios. Sin embargo, escogió lo que Dios no le dio. Una sacerdotisa, una hija de un sacerdote satánico, de Baal. ¿Y qué pasó? Dirigió el pueblo por un camino equivocado para dañarlo. Muchos pueblos se pierden simplemente porque eligieron mal. Eligieron mal los mandatarios, eligieron mal aún las personas que están a tu lado para hacer la influencia en tu casa. Todo comienza en casa, todo comienza en el núcleo familiar e impacta a la nación después. Aunque sea así chiquito, el núcleo familiar impacta a una nación. Cuando no hay un Dios en tu casa, no hay un Dios en una nación. Y eso es lo que pasa y le pasó a este rey. Escogió la sacerdotisa, lo que Dios no le había dicho que escogiera. Y ahí se levantó este espíritu y ahí comenzó la historia. Para dañarla, esta mujer había invertido dinero. Había invertido tiempo para crear y informar profetas del satánico en un pueblo escogido por Dios. Se regalaron por todas partes, pero hubo un hombre que Dios levantó, el profeta Elías, para poder guerrearlos, para poder desafiarlos. Y los desafió. Pero yo tuve la oportunidad de estar en ese sitio, gloria a Dios, interesante, una colina alta, donde se puede ver todo el llano de Armagedón. Este profeta no solamente los retó, sino que los acabó. 400 profetas muertos. Este profeta hizo restaurar el templo que estaba destruido. Y la unción que había en él era tan poderosa, tan grande, que Dios le explicó cómo restaurar el templo. Cómo restaurar piedra a piedra su casa. Había poder de Dios en él. Hubo cosas maravillosas. Un hombre que a través de su existencia pudo ver el poder de Dios cuando habló con el poder de la palabra de Dios. Y llovió sobre la tierra. Era gloria lo que emanaba sobre este hombre. Dios lo estaba usando de una manera maravillosa. Sin embargo, se levanta una mujer con un espíritu como ese y el hombre cogió miedo. El odio, el hombre cogió temor. Porque cuando nos, cómo nosotros nos podemos olvidar del poder de Dios, de todas las maravillas que hace el Señor cuando nos enfrentamos en un problema, una dificultad. Ahora nos echamos para atrás, nos llenamos de temor. Y ese espíritu, que es como un gigante que está al frente del paraíso para que tú nos recibas la bendición, se levanta. A este hombre también era una persona como tú y como yo. Sintió miedo, pavor. Yo no sé si a ti te da miedo cuando te dice una persona poderosa, te voy a matar. Voy a matarte. Y esta mujer dijo, ¿sabes qué? Me cansé de ti. Te voy a matar. So sintió miedo. Salió por aquí, que es más derecho. Picó cabo, como dicen por ahí. Y se fue. Huyó. Se perdió la confianza en el poderoso de Israel. Se perdió la fe. Porque déjame decirte que es muy rico aconsejar, pero no es fácil vivirla. Cuando la estamos viviendo, wow, qué fácil y difícil. Es cuando estamos enfrentando las pruebas poderosas que Dios nos manda. Y es que Dios no es que sea hay que de prueba. Es que necesitamos ser probados por el Señor para entre más sea la prueba, más poderosa la bendición que Dios tiene para ti. Hay pruebas difíciles en que tenemos que llorar. Tenemos que pasar momentos difíciles, desérticos. El hombre de Dios decía que habría ríos en la sequedad, en otras palabras. Los otros días leí que había visto un río nuevo en Israel. Es que Él los abre donde no hay. Y ese es el que te va a abrir el camino cuando tú confías en Él. Él es el que te va a abrir donde no hay nada. Ese trabajo que no tienes. Él es el que te va a abrir esa bendición de la residencia donde no te han dicho que no. Porque cuando te dicen que no, es cuando Dios comienza a trabajar. Pero tenemos que entrar en ayuno. Tenemos que entrar en oración. Pero el diablo, la carne, es más poderosa para decir me cansé. Hay cosas que nada más en el ayuno con estas herramientas trabajan. Déjame decirte, no es por predicar, no es por hablártelo. Es que Dios te está diciendo hoy entra en los caminos de Él. No comienza, pido oración. Sí. Y déjame decirte que todas estas peticiones, que las traje como un regalo, porque es un regalo puesto de Dios ahora para ti. ¿Sabes? Todas estas peticiones sé que tendrán respuestas si es para Dios, pero tú lo has hecho. Yo lo creo. He orado una por una. Y yo estoy seguro que Dios hará algo. Pero el enemigo se aleja. El enemigo se aparta. El enemigo está afuera cuando Dios se levanta contigo. Amén. Él está como poderoso gigante limpiando tu camino. Este profeta le decía a la reina fatalidades, le decía oscuridad, le decía todo lo malo. Y sabes una cosa, que cuando uno está sentado en lugares especiales, no nos gusta que nos digan lo malo. Todo bueno, gloria a Dios. Nos gusta que los profetas digan serás bendecido, Dios y tu casa y whatever. ¿Verdad? Es sabroso. Pero cuando te dicen ten cuidado, ten cuidado, ¿sabes algo? Ten cuidado. Lo único que quiere el Señor es que estés con Él. Te está buscando hace un día, dos días, un año, dos años, pero quieres hacer tu voluntad. Deja eso y verás la bendición. No la vas a encontrar en el que te puso por aquí. Por eso hay una cosa que dice que la educación, este es el educador, limpia para que entre la palabra de Dios. Gloria a Dios por mi esposa y todos los educadores de esta casa porque estoy seguro que van a ver la bendición cuando entre la palabra en tu vida. dice Primera de Reyes en el capítulo 19 en los versos 1 y 2 dice así cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel su esposa lo que Elías había hecho incluso la manera que le había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías que los dioses los de ellas más no los de nosotros me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo te he matado así como todo lo que mataste tú o ellos. Déjame decirte ella le pidió a los dioses y los dioses más adelante la mataron. Sí señor la mataron porque el profeta no murió el profeta no solamente no murió sino que no vio no vio muerte el mismo Dios por entenderlo con todos sus problemas el mismo Dios en un torbellino se lo llevó para la gloria de Dios. Pero fíjate siguiendo la historia vemos un Elías preocupado él pudo sentir el temor la fatiga el desaliento cuántos de nosotros hemos sentido fatiga desaliento cuando estamos enfrentando un tipo de dificultad aún nos sentimos derrotados esta mujer fue la derrotada cuando derrotaron a los profetas de Baal pero con todo y eso con todas las cosas perdón con todas las cosas que Dios había hecho cómo es posible que él pierda la fe cuando había visto llover cuando había visto caer en los profetas cuando había visto la gloria de Dios entonces cuando vino el ataque contra él salió corriendo por aquí no cuando veas el ataque enfréntalo enfréntalo de frente ¿sabes por qué? porque tú y el que tienes contigo es más poderoso que el que está allá afuera se sintió Dios como es tan maravilloso extraordinario lo dejó que se descansara por ahí se fue se metió en un enebro un árbol por ahí solitario triste deprimido no quiero saber nada de nadie apago las luces de mi casa y la pongo toda oscura cierro las ventanas no quiero saber no quiero oír eso no pasa aquí prende las luces abre las ventanas mira la luz del cielo que es la gloria de Dios sobre ti entonces ¿sabes qué? va a cambiar no dejes ni aún que tus pensamientos sean más poderosos que el rey de reyes porque él te ataca pero tú puedes vencerlo él se dejó siendo un tremendo poderoso profeta se dejó pero cuando lo dejó descansar lo dejó aún lo alimentó dice la palabra más adelante lo alimentó le puso pan fresco pero calientico sabroso desayuno le puso todo le puso agua no dice que fue un jugo de naranja pero le puso agua y verdad y él pudo comer y luego le subió un poquito el azúcar se durmió porque eso pasa a mí me pasa cuando como mucho me duermo mi esposa se molesta pero déjame decirte que se durmió y después lo levantó come más porque vas a estar en 40 días y 40 noches en ayuno y vas a tonalmente a ayunar sino que vas a tener que caminar el pobre hombre caminó 300 y pico de kilómetros más para poder llegar hasta el monte que Dios lo estaba esperando el monte de Oreb es interesante pero esa depresión le costó las batallas le dijo el señor después las batallas tuyas Elías no han terminado todavía no han terminado cuando tú te sientas deprimido o deprimida hija o hijo después de una gran experiencia espiritual como la que tuvo él o la que has podido tener o tú no te has dado cuenta que muchas veces cuando la gloria de los cielos puedes ver viene un problema en tu casa viene una dificultad cuando Dios se te aparece cuando hay cosas maravillosas sucediendo cuando empiezas a ver que la gloria de los cielos está contigo en ese momento viene una dificultad y ahí te caes no te caigas levántate levántate con más fuerza porque el que está contigo es más poderoso que el que está afuera y tú tienes que entenderlo de esa manera para que veas la gloria de Dios este varón no lo pudo hacer pero Dios lo descansó y luego lo puso y luego que llegó al monte de Erén Dios le habla bueno vamos a leerlo en el versículo 3 Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba una ciudad de Judá y dijo allí a su sirviente quédate ahí luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de Redma y pidió morirse basta ya Señor quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados fíjate hasta donde llegó este varón quítame la vida quien eres tú para decirle a Dios quítame la vida que has trevido que he osado sin embargo el Señor lo dejó pasar para que entendiera que Él es el único que da la vida y la pone la quita y la pone no eres tú esos momentos difíciles cuando están pasando cuando te arropa el miedo la dificultad es cuando más tienes que entrar con Dios es cuando más tienes que ver cómo Dios te puede alimentar déjame decirte que ese alimento que tenía Elías no era el alimento del pancito y el agua era un alimento celestial porque cuando tú estás en ayuno Dios te entrega ese alimento espiritual ese alimento que te va a dar Él dice que yo soy la vida yo soy el pan y la vida el que cree en mí y por ahí derecho pero también dice que el que coma y beba nunca más tendrá sed y hambre eso es lo que quiere el Señor contigo Él te va a dar las fuerzas no importa lo que pase te va a dar las fuerzas para poder avanzar más se la dio Elías y te la va a dar a ti para poder vencer la batalla y lo peor es que después que le habló y demás más adelante dice que lo mandó de regreso ante el enemigo ay papá ahí si se pone la cosa difícil cuando no te dice el Señor no huyas regresa que todavía no hay terminado contigo regresa que tu propósito no ha terminado regresa que tu propósito todavía no lo he terminado en ti yo quiero terminar en ti el por qué naciste hay un propósito para cada uno de nosotros y le entregas aún a nosotros aunque no lo buscamos misericordia dice el 5 en el verso estamos hablando del capítulo 19 para que lo tengas en tu biblia entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo levántate y come Elías mira a tu alrededor cerca de tu cabeza había un poco de pan horneado sobre sus piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse como les dije ahorita entonces aquel ángel el señor regresó lo tocó y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti si no te llenas si no te llenas ahora no del arroz con habichuela te quieres comer ahorita no ni la carne por estar en el ayuno no si no te llenas ahora de la palabra de Dios no habrá fuerza para más adelante poder guerrear y poder cumplir el propósito que tiene Dios contigo tienes que llenarte de la palabra de Dios y esto es muy interesante cuando Elías huyó al monte de Oreb estaba regresando a un lugar sagrado donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley hablaba la palabra ahorita del arca del lugar santísimo donde ahí se adoraba al rey Dios le entregó y donde se deposita esto en ese mismo monte Dios le habló a Moisés estando en ayuno de 40 días y 40 noches por eso es importante los retos a que sigan con 40 bueno Deuteronomio 9 9 eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto hablábamos del pacto que el Señor había hecho contigo estuvo allí 40 días y 40 noches durante todo este tiempo no probé alimento ni bebí agua dice Moisés interesante fíjate que cuando Moisés estuvo ahí Dios le reveló antes de Elías llegó Elías y Dios le reveló más adelante lo vamos a ver y después vino Jesús Jesús entra también en un allino de 40 días y Dios le revela Dios le muestra Dios lo unge lo empodera como te puede empoderar a ti y a mí cuando entramos verdaderamente con el Señor y te va a entregar y te va a dar lo que se te ha perdido y te va a restituir lo que ya no tienes pero que ya tendrás porque Él no es deudor de nada dice en el 8 que entonces se levantó comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí monte Doret la montaña de Dios dice la palabra y allí llegó a una cueva donde pasó la noche o sea fíjate algo interesante se alimentó fue al monte por eso ir al monte es especial cuando tú vas al monte santo cuando tú vas y llegas ahí y te metes con el Rey le pides al Rey en ayuno oración concreta todo lo que Dios te dice hay revelación hay poder hay gloria que va a llegar no empieces a buscar gloria cuando tú no le estás dando nada al Rey entra yo no te estoy diciendo de dinero te estoy diciendo entra en la palabra entra en el aposento antro entra en el monte y verás la gloria de Dios es la única forma Dios te lo dice él estuvo en los 40 días y pudo verla pero cuando llegó a ese monte el Señor le habla a Elías de esta manera dice la palabra en el Dios entonces el Señor le dijo a Elías que haces aquí Elías si tú no tienes por qué estar aquí esas palabras mías he servido con gran celo echándose los los pompos tú sabes he servido con gran celo al Señor Todopoderoso respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas yo soy el único que quedo con vida y ahora me buscan para matarme a mí también Señor fíjate él le está poniendo las quejas al Rey y por qué está ahí porque fíjate Dios hizo todo montó en el monte y luego lo llevó a su cueva cuando tú estás aquí en la cueva del Rey bajo el aposento alto hay algo especial y es que Dios te va a revelar Dios te va a mostrar Dios te va a decir lo que todavía no has escuchado lo hizo con Elías sal y ponte de pie pero fíjate le pone algo interesante y me llama la atención por los tiempos sal y ponte de pie delante de mí en la montaña ahora no te quedes ahí metido en las cuatro paredes todo oscuro y deprimido se acabó levántate sal mira el sol mira y levántate y ahora el Señor le dice mientras Elías estaba de pie allí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña o sea hubo un huracán algo poderoso pasó o un ciclón algo fuerte las ráfagas fue tan tremenda y esas no tenían el de ahora que dice la ráfaga tal y varios varios caminos por donde va a llegar ahí no había todo ese sistema que hay hoy aquí no había nada simplemente llegaron las ráfagas y un viento fuerte e impetuoso afectó la montaña la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el Señor no estaba en el viento y esto me llama mucho la atención no era la ráfaga sino que estaba atacando un lugar y se estaba aún la piedra para que se mueva una piedra tenía que ser un viento bien poderoso hoy día hay vientos que están pasando hay tormentas que están sucediendo en el mundo ráfagas y Dios no estaba ahí y Dios no estaba ahí interesante pónganle atención a la palabra y lo que Dios quiere decir el Señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto terremotos están sucediendo en la tierra hoy día hay terremotos permanente es que Dios quiere llamarte la atención para que regrese su rostro a Él y diga tú eres mi Señor tú eres mi Salvador tú eres mi Rey tú y mi nación serviremos a ti Señor cuando una nación entera se revela hay algo que tiene que suceder pero terremotos siguen siguen llamando la atención miren Puerto Rico esta mañana me llamaron que había temblado muchas veces la tierra será que Dios quiere que Puerto Rico todo alabe al Rey todo alabe al Rey alábenlo ahí nacen los músicos ahí nace un don especial de muchas de esas personas pero adoradores de qué Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad no que se vayan a adorar al Spal a los 400 sino al Rey al único y el especial pasado el terremoto hubo incendio pero el Señor no estaba en el incendio te das cuenta todo lo que está pasando en el mundo incendios forestales pero Dios no está ahí porque tampoco lo tienen a Él ahí tenemos que tener al Señor en nuestros corazones mi hermano querido tenemos que tenerlo para que verdaderamente habite con nosotros no lo echemos donde estaba el Señor cuando A B C no es donde estaba donde lo tenías tú siempre se los digo porque es la mejor respuesta para aquellos que simplemente tienen la boca para juzgar y no el entendimiento para entender las cosas del Señor y después del incendio fíjate algo interesante hubo terremoto hubo viento hubo incendio se te puede incendiar la casa se te está temblando tu hogar se está temblando todo y Dios te está diciendo Él no está ahí Él te está diciendo arrepiéntete hijo arrepiéntete y regresa no importa lo que pase arrepiente y sírveme a mí y verás la gloria de Dios sírveme a mí y vas a ver la gracia del Señor porque cuando todo esto pasa viene un susurro dice la palabra un susurro es algo suave todo queda en calma y en medio de la suavidad en medio de esa tranquilidad comienza en paz con tu corazón en paz con toda tu gente como dice la palabra amarás a tu prójimo y a ti como a ti mismo ¿verdad? y a tu prójimo y a Dios como a ti mismo ¿verdad? perdón en medio de eso hubo un susurro cuando Elías oyó cubrió la cara con su capa salió y se paró a la entrada de la cueva entonces una voz dijo ¿qué haces ahí Elías? otra vez he servido con gran celo vuelve y dice lo mismo a Dios todo poderoso pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo yo te pregunto hoy ¿has roto el pacto con Dios? hoy yo te pregunto ¿has roto ese pacto que dijiste oh Señor cuando te convertiste has vuelto al primer amor? ¿se te olvidó ya quién te ama o quién amas? ahora son más importantes el trabajo el negocio tu vida tus hijos y dónde está el Señor en tu vida entonces una voz le dijo ¿qué haces ahí Elías? entonces una voz te dice ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? Señor estoy aquí en esta cueva en este templo para recibir de ti lo que quieres decirme y Dios te dice regresa nuevamente a predicar mi palabra a ser el siervo amado por mí eso es lo que quiere decirte el Señor regresa regresa al enemigo no regresa ahora conmigo y verás la gloria de Dios Dios habla dice el versículo del 15 al 16 y ya en el monte todavía no lo pongas ya en el monte Dios le pidió a Elías que ungiera a tres personas fíjate que después de toda esta historia él le dice a Elías que unja a tres personas primero una persona interna dentro de tu corazón dentro del corazón de Israel mentira primero una persona externa para que te impactara tu vida te revergullera ¿verdad? después te unge una segunda persona para que impactara de adentro así fuera tu corazón el Espíritu Santo de Dios y luego a él mismo le dice unge ahora a tu sucesor esto es la historia corta la historia corta el castigo interno provino de Jeú porque fue uno que él primero al castigo externo Hazael Hazael para que ungiera y estuviera contra Israel después el interno Jeú y luego la tercera persona que Elías ungió fue Eliseo el profeta que lo sucedería al entregarle la túnica por eso traje esta túnica esta es un talí pero bueno judío él le dijo que lo ungiera que le pusiera le depositara su túnica a Eliseo yo me a mí me llama la atención esta historia en esta tercera parte porque está bien y porque al profeta y porque al profeta ya le está buscando sucesor a mí me llenaría de tristeza de saber que ya tengo que entregar sucesor pero sabes algo a veces es necesario para que la gloria de Dios pueda descender este varón de Dios este varón con todo que había visto todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en él sin embargo dudó dudó y por dudar ya Dios le encontró otro no dudes no desfallezcas en la fe no importa lo que te esté sucediendo que tormenta que incendio que problemas hay en tu casa no dejes que los que aún los pensamientos sean más poderosos que tú él es más poderoso que el pensamiento la persona cuando lo mandan a ungir él estaba pasando para hacerte el cuento corto él estaba pasando y vio a ese hombre vea rico millonario y estaba en lo cotidiano trabajando porque es que Dios nos manda cuando estamos ocupados no cuando estamos desocupados mi hermano querido Dios nos unge y nos entrega el manto es en el momento que más estás ocupado y sabe por qué porque él necesita que haya una doble unción en cada uno de ustedes nosotros no podemos multiplicar la gloria no podemos hacer cosas más que él pero si podemos traspasar nuestro manto para que cada uno y cada más personas puedan seguir la palabra de Dios puedan seguir la gloria de Dios el Señor les dijo regresa por el camino que viniste hasta que el desierto de Damasco cuando llegues allí unge a Jezael para que sea el rey de Aram después unge a Jeú nieto de Nemcí para que sea el rey de Israel unge a Eliseo hijo de Zafat de la tierra de Abel Moab para que tome su lugar como mi propia profeta Dios siempre tiene una persona para ti y para mí no importa que te creas que tú no eres de lo vil y menospreciado Dios usa para avergonzar a los sabios el llamado de Eliseo fue evidente dice que entonces Eliseo fue y encontró perdón entonces Elías fue y encontró Eliseo hijo de Zafat arando el campo y hacía había doce pares de huellas en el camino y Eliseo araba con el último par Elías se acercó a él y le echó su capa sobre sus hombros para traspasarle y cuando recibió no fue la misma recibió una doble unción y eso es lo que quiere hacer Dios la domina se acercó que con el es se acercó lo que el en el la me se acercó la